Hola que tal, Xenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez tenemos muchas nuevas noticias. La primera es que se acerca la minicaja que se llama Echoes of Silence. Pueden ver el video oficial para que vean algunas demostraciones de algunas de las cartas que viene en esa minicaja. Pero lo más importante es que se avecinan varios cambios. Primero, tenemos el evento que ya habían anunciado. Primero, podrás obtener a uno de los personajes más esperados. Juega en un nuevo tipo de evento basado en la serie original. Esto quiere decir el reino de los duelistas. Y muy probablemente el personaje que tengamos para desbloquear sea Yugimoto. Ya que es uno de los personajes más esperados. Si no, yo creo que podría ser Tristan como un trolleo del juego mismo. Pero no creo, yo creo que si va a ser Yugimoto. Ya que también ustedes me han hecho hincapié en que si ves la forma de conseguir a Gandora. Vemos que será posible conseguirlo en el deck inicial de Yugimoto. Por lo que es muy probable que sea Yugimoto. Y después tenemos mediados de septiembre. Esto es porque el evento de Yugimoto, bueno, de crónicas de duelista, durará alrededor de dos semanas. Termina el 11 de septiembre. Entonces a mediados de septiembre tenemos situación caótica. Cierto personaje se ha enfurecido. Lucha todo lo que puedas para obtener recompensas exclusivas. Y su frase es, todo el que me desafíe quedará extinto. Ahora con esto de extinto nos da a entender que es Rex Raptor. Suponemos que es Super Rex, como siempre los llamamos. Aunque cada uno siempre tiene sus nombres particulares. Super Joy, Elegante Mai, y supongo que este será Rex Enfurecido. O en inglés sería Rampage Rex. O Rage Rex, algo así. Supondría, para que fuera RR. Y luego finales de septiembre tendríamos un nuevo evento. Una misteriosa torre ha aparecido de repente en el mundo de duelos. Enemigos nunca vistos acechan en su interior. Enfrénate a ellos con nuevas estrategias y técnicas. Ahora, generalmente cuando son torres. Son siempre que tienes que derrotar a los personajes. Uno tras otro. Eso quiere decir que una vez que nos metamos a la torre. Tendríamos que derrotar a varios personajes a la vez. Y dice que son nuevos personajes. Así que lo único que se me ocurre es que son los cinco grandes. Esto es para que puedan ser cinco. Y tendríamos que derrotarlos uno por uno. Ahora, lo que dice enfrénate a ellos con nuevas estrategias y técnicas. Me da a entender que una vez que nos metamos a la torre. No podremos cambiar o de deck o de personaje. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado. Tendríamos que tener nuevas estrategias para poder farmearlos. Ya sea que cada uno tenga sus cartas exclusivas. O que simplemente tendríamos que derrotar a todos. Y al final nos den reencompensas. No lo sabemos. Pero, esto me da curiosidad de que tal vez al final nos den la carta de Jinso. Ya que uno de los cinco grandes, su monstruo representativo era Jinso. Entonces, es muy posible que aquí nos den el tan esperado Jinso. Ahora que ya sabemos que en la nueva caja no viene Jinso ni nada de eso. Entonces, muy probablemente nos den la nueva carta. Y nos teníamos que enfrentar a los cinco grandes. Ahora, los cinco grandes venían con Noa. Posiblemente Noa sea el jefe final. O tal vez venga en otro evento. Y lo digo porque después, finales de septiembre, tenemos una gran actualización. Se acerca una gran actualización de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esto es lo que tenemos previsto al generar un nuevo mundo. Nuevos personajes, nuevas misiones y bonos por inicio de sesiones especiales. Entonces, bueno, lo que más nos importa son los nuevos personajes y un nuevo mundo. Esto al principio nos dice que es muy posible que sea GX ya que son nuevos personajes y un nuevo mundo. Es como un Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.0. Entonces, es muy probable que sea GX. Pero, también piensen esto, que en el anterior fue el evento de los cinco grandes, la torre. Y que muy probablemente después de eso sea Noa. Noa tiene la habilidad de reconstruir el mundo digital. Ya que él básicamente es un programa de computadora. Al no tener cuerpo. De hecho, en el anime quería agarrar el cuerpo de Mokuba. Descargarse en el cuerpo de Mokuba, más bien. Entonces, muy posiblemente él sea el causante de este nuevo mundo. Ya sea que en el evento anterior lo derrotemos, recapacite y ayude a Kaiba para reconstruir al mundo. Y bueno, nos deje con algo nuevo. Pero sí, pienso que esto, en lugar de ser GX, es más bien simplemente una actualización. Nuevo mundo. Y listo. Y por último tenemos... Bueno, no, todavía nos faltan dos cosas. Tenemos principios de octubre. El duelatón. Maratón de duelos. Lucha para llenar tu duelómetro y recibe recompensas diarias y acumulativas. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta este tipo de eventos. Ya que no aparece ningún nuevo personaje ni nada de eso. Pero, la verdad es que es uno de los eventos que más da gemas. Si no es que el que más da gemas. Entonces, aprovechenlo. Saquen todas las gemas posibles de él. Simplemente es jugar todos los días. Llenar el duelómetro del día. Y listo. Con eso, tendremos muchas gemas. Y por último tenemos mediados de octubre. Habrá un personaje nuevo en Duellings. Un nuevo personaje llega en el mejor momento de la temporada. Esto nos da a entender que es un personaje de Halloween. Ya que es temporada, octubre. Pero lo raro es que es a mediados de octubre. Y no a finales de octubre. Y su frase es. Lucha contra mí te asustará tanto. Que te dará un infarto. Luchar contra mí te asustará tanto. Esto nos da a entender que sí, es un personaje de Halloween. Pero que no es tan temible. Ya que no suena demasiado temible. Y bueno, eso me va a entender que es Bones, el personaje. Este personaje salía en la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Sí, solo espero que Bones nos traiga como recompensa Spirit Reaper. La cual es un monstruo que no puede ser destruido en batalla. Solamente puede ser destruido por efectos. Y digo esto porque ahorita en el meta sería un poco útil ese tipo de monstruos. Que no puede ser destruido en batalla. Entonces sí. Esas son todas las noticias que tenemos por ahora. Recuerden también que tenemos la nueva caja. Echoes of Silence. Por si la quieren checar. Ahí pueden ver el video. Y por mi parte sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como seguirme en las redes sociales si lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye!